Este evento marca un importante paso en los esfuerzos colectivos por reforzar la gestión del riesgo de desastres y salvaguardar las vidas y los medios de subsistencia de las múltiples comunidades en Guatemala. Un tema que también es esencial para el equipo de las Naciones Unidas y para el equipo humanitario del país. Guatemala ha sido uno de los 30 países priorizados en esta iniciativa debido principalmente a la vulnerabilidad a los desastres naturales y se encuentra en una coyuntura crítica para revolucionar su enfoque en la gestión del riesgo de desastres. La iniciativa Alerta Temprana para Todos complementa la política aprobada recientemente con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ofrece una oportunidad única para integrar sistemas de alerta temprana avanzados en los mecanismos y protocolos de gobernanza nacionales, regionales y locales con miras a minimizar el impacto de los desastres. Asimismo, aprovecha la inteligencia de tecnologías y metodologías de vanguardia para poder mejorar significativamente en las estrategias de preparación y respuesta garantizando que los ciudadanos estén mejor protegidos contra fenómenos ecológicos imprevistos. Esta iniciativa abre vías para asegurar también financiamiento y asistencia técnica esenciales lo que nos permite promover un objetivo común cual es que todas las personas en Guatemala estén cubiertas por un sistema de alerta temprana sólido y eficaz. Gracias. 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 Gracias.